¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog, vlog viajero. El día de hoy no va a ser un vlog cualquiera, vamos a conocer a las mariposas monarcas. Creo que ya les había comentado en un vlog o en un stream, no me acuerdo muy bien. Vamos a conocer a las mariposas monarcas, nunca hemos ido. Vengo con mi familia, con mi esposa y con mi niña. Entonces, vamos a ir a conocer lo que viene siendo la mariposa monarca. Ojalá les guste este vlog. Perdón, acabo de pasar un tope. Ojalá les guste. No olviden dejar acá abajo su like, su comentario. Y pues empezamos este recorrido. Y espero que les guste, chavos. Ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Qué han echado otra vez? Este... ¿Qué pasó, amor? Ya llegamos, pero llegamos a un lugar que se llama Ocampo. Y todavía nos falta como unos 10 minutos para llegar más o menos. Pero pues vamos a darle. Ya estamos cerquitas. Ahorita de que llegamos ya les grabo. ¡Sale, chavos! Ahorita nos vemos. ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! Hemos llegado. ¡Cuidado, cuidado! Llegamos, el carro lo dejamos allá abajo como 200 metros y creo que tenemos que caminar como media hora, como 20. Está apelada la subida, pero a ver si no nos dan copy, les da pena. Como la mariposa, aquí lo que gusta es comprarla en la canción, ahorita que pase, me esperen ahí abajo, ahorita. Vean como 8 veces que cantan esa canción, ya me pletan vamos, tengo que caminar un buen tramo. Mi hija apenas puede, yo apenas puedo, así que vamos a ver hasta donde llegamos. Nos vemos, miren, el camino, venden muchas artesanías, pero miren lo que estoy arriba. Cuidado hija, a ver, déjenme ayudar a la niña. Con cuidado porque te puedes caer, ahorita viene mami, vente. Miren. Miren. Así que hay que subir. Está bonito. Obviamente algo diferente a todo lo que vemos. Hoy no es nada de videos, nada de juegos, nada de gameplays, nada de eso. Ay, naturaleza chavos, naturaleza. Miren las carpetitas, manteles, todo muy locochón. Así que, vamos a avanzarle. Chau, chau. Cuidado, cuidado. Chau, chau. Chau. Ach, hemos regresado. Ja, ja, ja. Hace, no hace calor, hace frío. Pero, la subida está pesada. No se alcanza a ver. Y vamos, ¿cómo cuándo y vamos caminando? Sí, bueno, ¿media hora? Como media hora caminando. y todavía nos falta subir eso de allá pero la verdad está locuchón está padre todo eso es lo que vamos a subir y creo que todavía falta más entonces el clima está bien para todos aquellos que son como de Monterrey y todos por allá del norte donde hace mucho calor aquí está un poquito más templado aquí está más bueno está frillito es un clima un clima bueno pero como va subiendo obviamente va siendo frío acá le traigo chamarrito y toda la cosa entonces pues vamos a seguirle esperamos llegar a a donde se pueda ver bien la mariposa ya empieza a ver algunas así volando y demás pero pues vamos a seguirle y ahorita a ver si llegamos hasta arriba ya está empañando mi lente otra vez esta parte de aquí me recuerda al menos de zombies niña niña guarde silencio seguimos chavos creo que todavía nos falta como 8 kilómetros para llegar pero bueno esperamos ver cosas buenas cosas positivas un buen puño de mariposas pero miren todo lo que tenemos que subir árboles están enormes son gigantescos pero muy chidos miren chavos después de 20 casi 30 minutos caminando cuesta arriba miren esto es a lo que venimos mariposas mariposas monarcas miren déjame si me puedo acercar aquí miren ¿les vieron? ok vamos a caminarle por acá ahora acá hay más ay que molas disculpen el mocacín pero híjole la neta estuvo algo cansadito pero creo que valió la pena claro que valió la pena miren todo esto se ve de maravilla la naturaleza mariposas miren miren hija ya ya la verdad se ve muy bien bien de este lado no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara casi no es muy padre vamos para acá adentro a ver que más encontramos miren chavos todo eso que se ve allá son mariposas todo todo eso de allá todo eso que se ve de este lado miren son mariposas monarcas y es por lo que se conoce aquí en Michoacan miren nada más está hermoso esto déjenle pongo un poquito más de luz ahí está se podían estar aquí y vieron todo esto miren chavos está de lujo valió la caminada ya casi va a quedar la pila a ver qué tanto les alcanzo a grabar y a ver si lo voy a obtener otra vista y a ver si lo voy a obtener otra vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo le hacemos para bajar No les pude grabar mucho porque se vea como un poco oscuro Pero bueno, mucho o poco ojalá ahí se vea bien Pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? La neta, está bien pinche pesado para subir Y para bajar, híjole, ahí viene el pedo, ¿no? ¿Duelen los pies? Bueno, si no estás acostumbrado Pues sí, yo voy cuatro veces al gym diario Y no, no se siente No, no es cierto Este, sí, está bien pinche pesado Es bonita la experiencia cuando llegas allá arriba Este, no a dónde están pensando, ¿verdad? Pero cuando llegas allá, mariposas y todo Está muy chido, está muy padre Para salirse de la rutina, ¿no? Está muy bien Ahora platicaba con mi esposa y decía Sin ruidos de carros Sin nada de nada de lo que hay En la gran civilización donde vivo Entonces, pues bueno Quise grabar un poco porque ya se va a acabar la pila del iPhone Y no me quiero quedar así como que no, sin grabarles Así que llegando al carro voy a ponerlo a cargar un poquito Pero tomo, les quise grabar aquí el descansito Que se siente bien rico, pero ¿Cómo cuánto nos quedará para bajar? Media hora Como media hora de pura pinche bajada Pero bueno, ya por lo menos hicimos el ejercicio de todo el año Espero que de aquí a mañana amanezca un pinche buenote Pero bueno Le seguimos Tardamos Por fin llegamos Pensamos que nunca llegaríamos Caminamos como ¿Cuánto caminamos? Como una hora Caminamos como una hora, más o menos Una hora y menos ¿Más? Conociamos, ¿qué? Pese a tres horas Salimos de aquí a las Tres Tres de la tarde Son las Cinco Treinta y cinco de la tarde Estuvo bien pinche largo Estuvo interesante Estuvo bonito Pero estuvo bien Pinche lejos Pero bueno Ya hicimos el ejercicio de todo el año Forzadamente obligatorio Pero bueno Ya vamos a casa Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Este Si ya no termino el vlog Pues hasta aquí le voy a dejar Pero Si no Llegando a la casa Ya Este Finalizo el vlog Pero espero que Que tenga chances Y aquí lo finalizamos ¿Sale? Así que espero que Les guste un poco El vlog Este No olviden dejar su Su comentario ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció este sufrimiento Tan eterno? Pero Pues bonito, ¿no? Así que Nos vemos Aquí la niña comiendo elote Pero bueno Nos vemos hasta la próxima, chavos Cuídense mucho Les mando un fuerte saludo Y nos vemos hasta la próxima Chao